a las ocho de la mañana con veinticuatro minutos le había platicado al inicio de este espacio bueno desde ayer en la noche cuando platicaba a través de algunos mensajes con Víctor Hugo Arteaga acerca de una entrevista una entrevista que vamos a llevar hoy y que después de leer por supuesto la no solamente la travesía sino la finalidad que va a llevar a este equipo de mexicanas híjole hacer algo no solamente extraordinario de manera física sino mental y por supuesto social estamos hablando del primer equipo de mujeres mexicanas que van a remar y que van a atravesar el Atlántico estoy en lo cierto me da mucho gusto saludar aquí en este espacio le forzco una disculpa hablamos hace un momento nos tardamos muchísimo con con temas deportivos me da muchísimo gusto saludar en este espacio aquí en espectro informativo a Eugenia Méndez ella es integrante le repito de estas cuatro mujeres son Andrea Gutiérrez estás por supuesto tú está Thalía Trillo y Ana Lucía Valencia ellas en diciembre de dos mil veinticinco van a atravesar el Atlántico y cómo lo van a hacer de verdad hemos visto películas hemos leído libros hemos ahora recientemente a través de redes sociales se puede uno enterar acerca de pues de este esfuerzo sobre humano que realizan diferentes personas deportistas que lo llevan al extremo hemos leído y escuchado que gente sube montañas muy altas el Everest escaladores hay mexicanos por supuesto conocemos de personas que llevan medicamentos y atravesan kilómetros en solitario en muchos de ellos en esta ocasión hay un equipo de mujeres cuatro mujeres las primeras mexicanas si no me equivoco incluso de Latinoamérica que se están atreviendo a hacer esto pero platícanos un poco qué es ayer leía me metí me luego me metí a Oceanida Oceanida que es Oceanida platícanos ok platícanos un poquito nosotros somos somos cuatro mujeres mexicanas con una misión que es pues cruzar el océano Atlántico sentimos que es como una especie de llamado que tuvimos con diría que tenemos tres objetivos con este proyecto no ok por un lado abrir camino para las mujeres en el deporte en México ya que estamos portando la bandera mexicana no al hacer esto siendo el primer equipo mexicano por otro lado impulsar a las mujeres mexicanas a seguir sus metas y cruzar sus propios océanos es parte de lo que tratamos de comunidad comunicar y finalmente el último objetivo diría que es también enseñar que podemos hacer deporte y podemos hacer retos y podemos hacer muchísimas cosas sin llevarnos al mundo a ver ahora